La primera parte Corred, corred, llevadlo al hospital No Tómbate en la cama Vale, ya estoy bien Hasta la próxima No quiero más volver contigo Me olvidaste Y a mí me ignoraste La estufa está encendida, cuidado Te quiero papi, adiós Adiós hijo Que dorméis felices Me voy a comprar pastillas Vamos a por el inciente Lo voy a apagar el fuego Con mi Pistola linterna Vale, vale Ahora la familia La familia no tiene pulso Ha muerto Él tampoco tiene pulso No, mis hijos y mi novia Está bien Eran mis hijos Y mi Y mi Y mi marida Pero 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 si Es que no han subvivido Yo no tengo la culpa Te voy a matar Pan, pan Ese hombre me quería matar Me tuvo que disparar Porque Porque me quería matar Chicos Es verdad Casi morimos Por otra vez Lo hemos cumplido No hay